y paga en efectivo. Porque hace mucho, mucho, mucho calor. Y pues es necesario sobrellevar las temperaturas extremas que se viven en este país. Los elefantes, lémures, gorilas, chimpancés, de todo el mundo. Estuvo ahí disfrutando este delicioso poste. Sí, porque es como un pastelito, ¿no? ¿No habrá una habitación para mí? Pues ellos no tienen habitación, pero si quieres verte... No, 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 son cuartos con calvinas. Mira, ahí sí, con vista. ¡Qué bonito! Oye, qué lindo, no manches. Ahora se enojó uno porque él lo pidió de kiwi y se lo pidió de esa tía y no se vale. ¡Qué buena idea! ¡No se vale! No, no se vale. Ten cuidado con ese árbol que está muy alto. Es una secocua. Ay, mira, están hasta allá abajo. Ahí se ve allá, ¿eh? Secuoya, como le dicen. Hay nuevos inquilinos en el zoológico de Chapultepec, mis parientes. Se trata de una pareja de macacos de Tonqueana. ¡Ah, macho! Mírenlo nada más, están hasta galanes. Ahora ya son parte del zoológico de Chapultepec, que alberga a más de 1,236 residentes de 222 diferentes especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. ¡Oh, my God! Con los anfibios. La verdad es que los anfibios sí no me caen muy bien. Y los reptiles menos. Pero mira este changoy, champurre, chiquilineoy. La verdad es que está muy hermoso. ¿Qué expresivos o no? Toda esta posopa la foto, ¿no? ¡Qué expresivos! Como que dijo, ¿qué onda? ¡Qué bonito! Pues tenemos dos integrantes más ahí en Chapultepec, por si los quiere visitar, mis queridísimos parientes. Otros que se vinieron para acá, por si los quiere visitar. Unos que dan deportes. ¡Ah, se te va a dar aquí como son! Pero la verdad es que qué padre. Por favor, manejale. Aquí tengo mi radio, mira, está en mi antena. Nos estamos comunicando con las estrellas. Sí, por favor, sí, por favor. Siempre que pensamos en comer algo delicioso, se nos viene a la mente cosas fritas y que no son saludables. Por ejemplo, para hacer unos camarones, simplemente necesitamos mínimo media taza de aceite. Por eso hay colesterol, triglicéridos elevados y empezamos con problemas de obesidad. ¿Sí o no, David? No vas a dejar mentir. No, así como lo dijiste, Daniela, pero yo les quiero preguntar a todos ahí en casita. ¿Quieren saber cómo pueden comer sano y delicioso, pero sin aceite, además de fácil y rápido? Pues, ¿qué crees? Con la Caloric, la más potente freidora de aire y horno eléctrico. Se hace cualquier platillo frito con aire. Exactamente, no utilizamos nada de grasa, porque Max Caloric es revolucionaria. Puede reemplazar hasta 10 electrodomésticos. Puede hornear una pizza como si fuera un horno de leña, preparar carne al grill, rostizar un pollo entero y puede freír cualquier alimento sin una sola gota de grasa. Como lo escuchó, cocina los alimentos con aire caliente que circula a gran velocidad, garantizando la mejor textura y sabor crujiente, pero de manera muy saludable. ¿Qué es lo que todos estamos buscando? Y fíjate que algo que le hace muy diferente a otro tipo de freidoras de aire que encontramos en el mercado, como esta que todos conocemos, es que esta, mira, apenas le caben, yo creo que dos, tres taquitos, dos litritos, no le cabe absolutamente nada. Ni el pollo cabe. Ni el pollo le cabe. En cambio, Max Caloric, su gran capacidad es de hasta 25 litros. Y eso no es todo. Mira, te voy a platicar que es la única freidora y horno con puertas francesas. Esto quiere decir que ambas se abren automáticamente. Y además, como seguridad, quiero que vean cómo se pone en modo pausa todo lo que usted está cocinando. Max Caloric está pensado en la salud y economía de todos. Claro, porque está comprobado que gasta mucho menos luz que un horno de microondas de los que todos tenemos y que además solo sirve para calentar y por las ondas se pierden los nutrientes de todos los alimentos. Eso es muy importante. En cambio, Max Caloric descongela, fríe, dora, asa, tuesta, hornea y, bueno, muchísimas funciones más. Créame que es una inversión inteligente. Así que marque ya y recibalo con un increíble 30%. ¿30%? Mira, Daniela, está muy bien el 30%, pero como nos gusta consentir a todos y queremos que llamen en este momento, yo lo voy a subir a un 50% de descuento. Estamos hablando de la mitad de precio. Pero espere, porque va a recibir Max Caloric de lujo que incluye una charola para sellar, la del grill para asar, el asador para rostizar y diferentes mangos profesionales para que no se queme cuando esté manipulando su Max Caloric. Pero eso no es todo, porque si paga con tarjeta de crédito, va a recibir la batería Jave Smart, que esta es de mis favoritas. Son cinco piezas, son dos sartenes, la cacerola, la tapa transparente y este mango intercambiable, que es una maravilla porque lo puedes poner y quitar en esta batería y, mira, cabe perfectamente dentro de su Max Caloric. ¿Y qué crees? ¿Qué? También solo por hoy gratis los cuchillos multicolor. Son cinco para diferentes usos que jamás también, déjeme decirle, van a perder el filo. Oye, esos me encantan porque hay que ponerle color a nuestra cocina y aquí no acaban las sorpresas porque también para que vayan a divertirse con sus hijos este verano, yo les voy a invitar cuatro entradas para que vayan a ver estas obras de teatro infantiles que se llaman ¿Quién teme al lobo feroz? o la otra Jack y los frijoles mágicos presentándose en el nuevo Teatro Libanés. Cocine sin grasa con Max Caloric. Si no logra cocinar sin grasa y en menos tiempo, créame que le van a devolver su dinero. Es una forma de consentir a la familia y de cuidarla, David. Totalmente, para comer saludable. Es que aquí no se le antojan unas papas fritas, un pollito. Esto ya me está haciendo ya. Oye, es que qué rico, pero en realidad cuando consumimos todo este tipo de alimentos estamos consumiendo las grasas y es lo que queremos quitar. Entonces con Max Caloric todo eso se acabó porque vamos a freír con aire. Esta es la única freidora y horno con puertas francesas y hoy la tenemos a mitad de precio, así que llame a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y con todos estos regalitos, así que marque ya. Mientras tanto, nos vamos a más información. Adelante. Muchísimas gracias, Dani. Cortes a la circulación en Paseo de la Reforma. Luis Carlos Hernández con los detalles. Luis Carlos, adelante. Te escuchamos. Así es, estimada Ana Lucía. Muy buen día. Pues cortes a la circulación en Paseo de la Reforma. Como señalábamos anteriormente, estos manifestantes se reunieron a la altura de la Embajada de Estados Unidos en la lateral de Reforma. Sin embargo, se extendieron a los carriles centrales y pues dando vuelta hacia el ángel de la independencia. Ahora se dirigen con dirección hacia el centro. Estaremos muy al pendiente para continuar informando hacia dónde termina esta manifestación que en este momento en su retaguardia va cruzando sobre insurgentes y reforma. Importante que considere que conforme avanza este contingente bastante amplio es que se van haciendo estos cierres a la circulación donde estuvieron inicialmente a la altura del ángel de la independencia. Ya se encuentra abierto y bueno, pues estaremos muy al pendiente para seguirles y continuar informando acerca de esta manifestación, esta marcha que se realiza a muy temprana hora de este día. El reporte, la información que tenemos. Ahí está, para que lo tenga en cuenta y evite en lo medida de lo posible esta afectación vehicular. Luis Carlos, gracias. Un hombre fue detenido luego de un violento asalto en la colonia San Sebastián en la alcaldía Escapotzalco en la Ciudad de México. El delincuente, junto a un cómplice, habría realizado disparos de arma de fuego y despojado de dinero en efectivo a dos personas que cambiaron divisas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Luego de alertar a la policía y realizar un cerco con cámaras de seguridad, uno de estos ladrones fue aprendido. Y la Fiscalía de Puebla obtuvo la vinculación al proceso con prisión preventiva de José Felipe N. o Juan Miguel N. alias La Víbora. Este sujeto está acusado de agredir con arma de fuego a policías del municipio de San Gabriel, Chilac y de causar daños a unidades oficiales el 14 de julio. Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró esta mañana que fueron productivas las reuniones bilateral y trilateral celebradas el lunes y el martes en Palacio Nacional con las delegaciones de Estados Unidos y Canadá. Indicó que coincidieron en continuar fortaleciendo la política preventiva contra el tráfico y consumo de drogas. Esto como parte de la tarea de detener las causas de la violencia. Se acordó también incrementar y fortalecer las acciones para cortar las cadenas de suministro mediante la vigilancia, inspección, supervisión y control de los puertos y fronteras. Se estableció la creación de un grupo de trabajo para evitar que los traficantes de drogas de drogas sintéticas usen a las empresas comerciales legítimamente establecidas para sus fines, que se refuerce la regulación del etiquetado de carga y el traslado de precursores químicos. En seguimiento al tráfico ilegal de armas, Estados Unidos y México acordaron la detección electrónica de todas las armas de fuego incautadas en nuestro país a las organizaciones criminales. Una automovilista que intentaba escapar de policías municipales terminó impactándose contra un tráiler en Chihuahua. La persecución inició sobre la avenida Guillermo Prieto Luján a la altura del kilómetro 31. El conductor se dio vuelta en U, se internó en la carretera que conducía a Ciudad Juárez en sentido contrario y chocó de frente contra un tráiler. El joven resultó ileso, fue detenido y se le aseguró un arma de fuego, un cuchillo y varias jeringas. Tres personas muertas en el saldo de un ataque armado ocurrió ayer en un autolabado ubicado en la carretera Celaya Salvatierra a la altura de la comunidad La Cruz en Guanajuato. Al sitio llegaron policías municipales y agentes de la Guardia Nacional. No hubo detenidos por este homicidio múltiple. Y la vocería de seguridad de Tamaulipas informa que esta mañana se reporta un bloqueo con trailers en la carretera Piedras Negras a la altura de Nuevo Vallito en Nuevo Laredo. Las autoridades piden a la ciudadanía que tomen precauciones y eviten la zona. Le tendremos, por supuesto, más información en torno a estos hechos. Eso es lo que se ha dado a conocer por parte de la vocería de seguridad de Tamaulipas. Y vámonos a la zona de Tláhuac. Itzel Cruz nos tiene información. Itzel, adelante, te escuchamos. Gracias, Ana. Sigue cerrada la circulación aquí en la calzada Tláhuac, Chalco. La única manera de conectar esta alcaldía con el municipio mexiquense luego del aparatoso choque que ocurrió hace aproximadamente tres horas entre una unidad de transporte público contra este tórton que transporta aproximadamente 10, 15 toneladas de abarrotes. Afortunadamente, las cuatro personas, dos que viajaban en esta unidad de carga que vemos en imágenes de Adrián Ortega y las otras dos que viajaban en la unidad de transporte público no resultan lesionadas en estos momentos. El conductor de esta unidad que se trasladaba de Chalco hacia la zona de Xochimilco para entregar los víveres está en el Ministerio Público rindiendo su declaración para deslindar responsabilidades. Mientras tanto, el conductor de la unidad de transporte público que afortunadamente no traía pasajeros, Ana, se dio a la fuga. Continúan los servicios de emergencia en el punto Policía Capitalina, Protección Civil de Tláhuac, también la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y por supuesto el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México esperando la llegada de la grúa brigadier para comenzar las labores y reincorporar esta unidad. Serán labores caóticas, labores de muchas horas, así que mucha paciencia para quien tenga que avanzar por esta zona, solo se le permite el avance a las motocicletas, Ana. Pues a tenerlo en cuenta, ahí está lo que ocurre en este punto de Tláhuac, Itzel, gracias. Y en Chalco se encuentra Álvaro Márquez que también nos tiene información sobre estas labores de limpieza luego de las afectaciones por las lluvias de ayer. Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente, te escuchamos. Gracias, Ana Lucía. Pues sí, seguimos en este recorrido en bosques de héroes de Chalco en el Estado de México y es que derivado de esta fuerte lluvia que se registró el día de ayer, el colapso de una barda y sobre todo el ingreso de toneladas y toneladas de lodo, pues bueno, han afectado a varios domicilios. De hecho, en esta calle que nos encontramos aquí en las inmediaciones de la manzana 4, lote 3, pues realmente sí veíamos afectaciones en donde el nivel de agua, el nivel de lodo pues alcanzó pues casi un poco más del medio metro de altura y bueno, pues sí, también se metió el lodo en los domicilios. De hecho, en estas imágenes aéreas de Eduardo Arriaga por tierra a mi compañero Ulises López pues nos muestran parte de estas afectaciones y bueno, vamos a tratar de acercarnos. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Josefina. ¿Cómo está, señora Josefina? Pues aquí mire, sacando el lodo y todos los muebles que se echaron a perder todo lo de abajo y mire, cuento, se nos mojó. Claro. Oiga, ¿y a qué hora empezó toda esta situación? Como a las 6 de la tarde cuando empezó a llover y creí que ya se había quitado y luego ya reció, pues ya no más nada. Ya cuando vimos estaba botando el agua de las coladeras y allá atrás de aquí. Órreo, órreo. Pues vea cómo está. Y ahorita ya se acercaron para apoyarla, ya les dijeron algo. Nadie, 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 no, pasaron, no, unos que vinieron a tomar fotos como ustedes y dijeron que estaba muy feo allá atrás, que tenía prioridad allá atrás, pues comprende uno, ¿no? porque pues nosotros que somos cuantos. Muchas gracias señora. De nada, joven. Y bueno, Ana Lucía, pues sí, las afectaciones continúan, por supuesto, van a ser muchas horas de trabajo en esta zona, trabajos de limpieza principalmente, y bueno, pues estaremos informando a todo el auditorio de NMAS. Así las cosas, por supuesto, y estaremos reportándolo. Nosotros, por supuesto, estaremos al pendiente de esto. Álvaro, gracias. Dos hombres fueron atacados a balazos en un departamento de la colonia Zona Norte en Tijuana, en Baja California. Uno murió, el otro fue trasladado a un hospital. La agresión ocurrió anoche en el inmueble ubicado sobre la privada Coahuila. Y dos hermanos fueron baleados en una vivienda del municipio de Maltrata, en Veracruz. Presuntamente habían estado conviviendo con el hombre que les disparó. Fueron hospitalizados en Orizaba, Río Blanco, en donde se reportan graves. El agresor después de esto escapó. Y en otros temas, el Inegi dio a conocer que en 2022 el promedio del ingreso corriente trimestral por hogar fue de 63.695 pesos, un incremento de 11% comparado con lo registrado en 2020 y un leve avance de 0.2% si se compara con el dato del 2016. Detalló que el gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar fue de 39.965 pesos en 2022, un repunte de 17.2% más que en 2020, año afectado por la pandemia de COVID-19. Y está disponible Oaxaca, una promesa hecha a pueblo, un documental original de VIX que nos llevará a conocer más sobre la guelaguetza y diversas celebraciones oaxaqueñas que tienen como principal ingrediente la tradición de compartir. Es una producción de N más Docs que pueden encontrar ya en VIX. de la danza nació el regalo más grande de nuestras comunidades, guelaguetza. Creo que Oaxaca sin fiesta no puede vivir. Guelaguetza significa ayuda recíproca. Mientras nuestras tradiciones existan, el corazón del pueblo seguirá nadiendo. Ulises de la Torre nos tiene más información. Ulises, te escuchamos. ¿Y tú? ¿De qué color vives, Guanajuato? Vive el verano en San Miguel de Allende con sus colores. Admira la rosa cantera de su parroquia. Degusta el morado de sus deliciosos vinos. Sumérgete en el azul de sus aguas termales. Aprecia el naranja de los atardeceres en alguna terraza. Fotografía el amarillo de sus casitas. Recorre el gris de sus calles empedradas y explora el marrón de la zona arqueológica de Cañada de la Virgen. Visita Guanajuato y disfruta sus colores. Ahora vamos con el report, mi carnalito carnal y su nota del día. ¡Grita la report! ¡Extra, extra! ¿Cuáles son los colores que les gustan a los mosquitos? ¡Los colores que les gustan a los mosquitos! Así es, mis molestones. Pues ahora resulta, mis parientes, que hay unos colores a los que los mosquitos les encantan. Y es que los mosquitos, además de provocar molestas picaduras, también pueden contagiar enfermedades. Y es que los colores negro, naranja y amarillo atraen significativamente a los mosquitos. Y es que los mosquitos son atraídos por algunos tonos en particular. Al parecer, les encanta el reflejo de la luz de ciertos colores. Viene sabido que lo principal que atrae a los mosquitos es el dióxido de carbono, pero también el ácido láctico que sale a la luz cuando sudamos. Un estudio en la Universidad de Washington comprueba que los mosquitos no solamente buscan el CO2, sino también este tipo de colores y ahí es donde pican. Así que ya lo saben, mis parientes, si usted va a algún jardín, algún bautizo o algo, tenga cuidado de cómo se viste porque puede ser el menú de los mosquitos. Y eso me hace recordar que un niño le dice a su papá, 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 los mosquitos me están picando. Tranquilo, mijito, tápate. Y entra una luciérnaga y dice, papá, los mosquitos me pican con linterna. ¡Qué meñé! 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 ¡Qué meñé!